Buenas tardes hermanos, feliz sábado, ustedes han estado preguntando que hace el pacto hoy y el que voy a estar es otro, pero yo quiero recordarle que en una ocasión los discípulos de Jesús le dijeron, muéstranos al Padre y Jesús dijo, tanto tiempo que estás conmigo y no conocen al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre entonces, el que va a tener el seminario aquí es mi hijo y el que va a ver al hijo, ya ve al Padre y mi hijo así que, estamos entre familias y estoy contento de estar con ustedes una vez más y me place mucho poder tener esta primera parte la introducción a los temas que Jairo Aenón va a estar presentando durante el día de mañana, en la mañana y durante la tarde él estaba por presentar esta tarde las cuatro T T de la mayordomía pero yo le he llamado las cuatro T de la fidelidad a Dios y son las mismas cuatro T de que Dios se hace fiel a nosotros porque nuestro tema que está anunciado es la fidelidad de Dios, ¿verdad? y eso quiere decir que Dios es hielo en todas las cosas Él cumple su palabra Él cumple lo que promete y ahorita mismo yo quise recordar también un suceso que esta semana pasó allá en Panamá no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que en la provincia de Chiriquí en un lugar que se llama Las Nubes un río que se llama Chiriquí Viejo se desbordó se llevó varias casas varias personas más de nueve muertos yo creo un río de nueve muertos y yo tengo una casa allí en este mismo lugar donde el río se juntó yo quiero alabar el nombre de Dios en la cara porque Dios es fiel cumpliendo sus promesas Él me ha dicho en su palabra que si yo pongo las cosas en sus manos Él también las cuidará me ha dicho también en uno de los salmos que el ángel te lleva a campo en el terreno de los que le temen y los detienen yo quiero decirle con toda la con todo que dinero no orgullo sino con todo el fervor cristiano que Dios ha sido un fiel cuidando mi casa ahí en las nubes el río viene así de arriba de la montaña hace una vuelta pasaba por un puente y luego pasaba por detrás de mi casa y el río como se desbordó porque se llevó el puente también de tanca corriente que traía el río se ha venido por toda la calle que pasa frente a mi casa se ha venido por un lado por uno de los costados de la casa pero la casa no le pasó nada solamente el río armó un poco o tiró un poco de de basura se jazó piedra y todas las cosas extrañadas consigo mismo y este la casa fue protegida por el río gloria al Señor por eso vamos esta casa es de Dios como el mundo es de mi Dios como yo soy de Dios como ustedes son también de Dios todo lo que nosotros tenemos lo que cargamos encima de Dios otras veces nos sentimos nerviosos de decir mi casa mi corbata mi hijo verdad mi esposo pero todos son de Dios eso es lo que nos dice el salmo 24 que leímos esta tarde ya de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan y él es hiel en protegernos a nosotros él es hiel al estar con nosotros en el momento de angustia Dios es hiel cuando nosotros estamos haciendo cualquier actividad y estamos en riesgo de peligro Dios es hiel y nos protege siempre entre las cuatro que yo he escogido no un orden que normalmente caberlos y sabores todos yo he escogido el orden de las cuatro que es la siguiente manera primero primero puse templo me pareció importante segundo puse tiempo porque el templo usa tiempo tercero puse talentos porque tanto el templo usa tiempo como talentos también y finalmente puse los tesoros las cuatro que le llamamos las cuatro de la mayordomía cristiana y que esta tarde la ha llamado las cuatro de nuestra fidelidad a Dios en primer lugar nosotros vamos a ir a ver primera de corintios 6 19 que nos habla sobre nuestro templo y no debemos el apóstol Pablo menciona que no debemos ignorar que nuestro cuerpo que es el templo de quien templo del Espíritu Santo que privilegio más grande hermanos el Espíritu Santo more en este cuerpo feo pero bueno para Dios que el Espíritu santo more dentro de nosotros para animarnos a seguir adelante en el camino cristiano para aconsejarnos cuando debe aconsejarnos para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que el Espíritu Santo habite nuestro cuerpo que es el templo de Dios que lo hizo Dios y por eso dice que Dios no habita en el templo hecho de mal porque Dios fue el que hizo mi templo aunque pasé por el cuerpo de una mujer mi hija entraba por un hombre pero si Dios no hubiera querido yo no hubiera nacido nunca así que yo considero que Dios me hizo a mi nosotros nos remontamos allá al tiempo de Adán y dice no no Dios hizo a Adán y a Eva a él lo hizo y después ellos siguieron haciendo a él pero no es así Dios ha continuado haciéndonos a nosotros si no no dijera la Sagrada Escritura que nuestro cuerpo es un templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo que es el Templo de Dios así que hermanos ese Templo Dios nos ha dado ese cuerpo o ese Templo para cuidarlo querida señorita tienes que cuidar los cuerpos no se me entregue esa muerte ahí por nada ese cuerpo es de Dios querido joven tu cuerpo es de Dios también no andes haciendo con tu cuerpo cosas que no son debidas querida hermana y querido hermano tu cuerpo es hechura de Dios no andes malbaratando tu cuerpo no andes malgastando la vez pasada alguien me dijo oiga hay personas que se ven jóvenes y tienen mucha edad y sobre todo algunos son más benditas y yo si 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 por qué por qué pasa así que algunos se ven más ríos y otros se ven más nuevos entonces yo le contesté de la siguiente manera como realmente el Señor me ha enseñado a contestar así yo le dije bueno es que la gente que se ven más nueva cuida su cuerpo no ha malbaratado su cuerpo porque en su cuerpo habita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos renueva a nosotros también hermanos nosotros nos sentimos fortalecidos cuando el Espíritu Santo está con nosotros lo mismo que le pasó a Elías estando allá en el arroyo de Kerib Dios lo alimentó pero la voz de Dios vino allí y le dijo que era lo que debía hacer y el hombre estaba que se moría y decía mejor Señor quítame la vida antes que el Saber venga a quitarme la vida pero cuando Dios le habló fue reconfortado y él tuvo el valor de ir a presentarse y hacer el milagro que se hizo aquel día y a pedir al Señor que viniera la lluvia y buscarle decir acá que corriera pronto porque si no el acorde lo iba a agarrar en mi país el cuerpo como templo del Espíritu Santo y como nosotros somos mayordomos debemos cuidarlo muy eficientemente porque se requiere que los mayordomos se han encontrado fiel fiel en el cuido de su cuerpo y Dios nos ha dejado en su palabra todo un mal para cuidar nuestro cuerpo por ejemplo por ejemplo nos ha dicho no mires el vino cuando lo veas en la copa porque como serpiente morirá entonces no tome licor nos ha dicho tu cuerpo es el ejemplo del Espíritu Santo por lo tanto debemos mantenerlo limpio libre de contaminaciones a veces se contamina tengo que recorrer a la sangre de Cristo para que limpien nuestro cuerpo contaminado y el Espíritu Santo siga habitando en nuestro cuerpo el tiempo Dios nos ha dado tiempo de vida ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene de vida yo puedo estar hablando esta noche y mañana no amanecer y esta es la voluntad de Dios cumplida en mi cuerpo tiempo de vida dice el libro de Hechos 17 y el versículo 26 Hechos 17 y versículo 26 de uno solo ha hecho todo llenaje de los hombres para que evitaran en toda la tierra y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia en otra versión dice de la siguiente manera les ha fijado el orden de los tiempos la versión que acabo de ver es de las estaciones estaciones tiempo bueno viene siendo algo semejante el orden de las estaciones le ha fijado un tiempo de vida les ha fijado a los hombres un tiempo para hacer cosas un tiempo para prepararse para la venida de Jesús un tiempo de espera Dios no conoce el tiempo y si lo conoce que debiéramos decirlo así mejor porque nos ha fijado en los tiempos pero lo que me refiero es que para Dios no hay límite de tiempo para nosotros hay límite de tiempo podemos nosotros vivir 100 años como podemos vivir 80 como podemos vivir 70 que dice la palabra en los más comunes viven 70 años y los más robustos viven 80 y algunos sobrepasan los 80 y ya están quedando pocos que sobrepasan los 80 y antes vivían 110 105 100 años en Arizona tenía una hermana que cumplió los 100 años y después murió yo fui a su cumpleaños la vez pasada que vi y hermanos Dios nos ha fijado el tiempo para hacer toda clase toda clase de cosas nosotros tenemos en nuestras manos el ser en el tiempo que tenemos de vida lo que querramos hacer pero Dios también ha establecido el orden de los tiempos para que nosotros hagamos su voluntad que nosotros aprendamos a hacer su voluntad yo voy ahora a la lengua de Ecclesiantez en el capítulo 3 que dice ahí hermanos vamos a leer los juntos yo lo leo en el capítulo 3 pero leí en la palabra todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que tiene su tiempo todo tiene su hora hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar los cantados o cosechar hay tiempo dice aquí de matar esto no me suena muy bien a mi porque hay matamientos que dicen los mataratos pero dice que hay tiempo de matar también y hay tiempo de curar hay tiempo de destruir hay tiempo de edificar hay tiempo de llorar hay tiempo de reír hay tiempo de envechar y también hay tiempo de bailar otra palabra rara que parece que se hace pero hay tiempo en aquellos tiempos parece que bailaban toda la tarde es una danza cristiana muy bien dice hay tiempo de esparcir las piedras y tiempo de juntar las piedras hay tiempo de abrazar y tiempo de obtenerse de abrazar hay tiempo de buscar y tiempo de desistir hay tiempo de guardar y hay tiempo de desechar hay tiempo de romper y hay tiempo de coser hay tiempo de callar y tiempo de hablar hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz no quedamos acá ahí podemos leer todo pero vamos a demorar un poco más pero lo que estábamos tratando de encontrar es que Dios nos ha dejado tiempo para hacer muchas cosas en esta vida y nosotros escogemos que es lo que vamos a hacer en el tiempo de vida que a nosotros nos queda ojalá supiéramos cuánto tiempo nos queda pero como no lo sabemos todo el tiempo debemos estar haciendo el bien eso es lo que Dios quiere a nosotros y Dios es fiel con nosotros cuando nosotros estamos haciendo buenas cosas cuando estamos haciendo malas cosas se siente triste pero está allí también para ayudarnos para que no vayamos muy lejos como nosotros tenemos alegre albedrío Él tampoco nos jala para que no hagamos lo malo no deja que hagamos lo malo pero nos presenta su promesa y nos dice aquí están las promesas yo soy fiel para cumplir acógete a ellas acógete a ellas nada más no tienes que ir tras los problemas que te pone el diablo por delante ahora también además de haber tiempo para todo lo que se hace debajo del sol como dice el predicador predicación entonces también Dios nos da a nosotros talentos y no solo el talento de ejecutar un especial de la voz de predicar de recitar de hacer cualquier otra cosa sino también nos da posesiones materiales y nosotros debemos cuidar esas posesiones materiales nos permite tener negocios nos permite granjear el dinero con los banqueros como dice la parábola de los talentos aquí en el libro de Mateo el capítulo 25 los versículos 14 hasta el 30 Mateo 25 14 hasta el 30 el reino de los seres también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus ciegos y les confió sus bienes a uno le dio ¿cuántos talentos? 5 talentos a otros 2 al tercero 1 y a cada uno según su capacidad y se fue lejos el que había recibido 5 talentos enseguida negoció con ellos y ganó otros 5 del mismo modo el que había recibido 2 ganó otros 2 pero el que había recibido uno cagó en la tierra y escondió el dinero de su señor miren miren lo que nosotros podemos hacer con los talentos podemos grañarlo con los bolleros o podemos también enterrar en la tierra y ahí no hace nada nomás que se entierra llegó dice después de mucho tiempo vino el señor de aquellos si algo se arregló cuenta con ellos llegó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos y dijo el señor 5 talentos me confiante aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos el señor le dijo bien ciego bueno y bien sobre poco ha sido bien sobre mucho te pondré entra en el costo de tu señor que lindo hermano que si nosotros hemos usado bien nuestros talentos el señor nos diga aquel gran día bien buen ciego bien sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor cuando quieren entrar en el gozo de tu señor ay hermano eso es lindo y me diciendo llegó también el que había recibido talentos que dijo señor dos talentos me confiante aquí tienes otros dos talentos que gané con ellos y su señor también le dijo bien ciego bueno y fiel sobre poco ha sido fiel y sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor no es el montón de talentos que usted tenga es lo que usted ha recibido y los ha y los ha usado que dije hermano no es el montón de talentos que usted tenga sino lo que usted ha recibido y los ha usado bien al que se le dice bien buen cielo fiel al de cinco al de dos pero viene ahora el de uno y mire lo que pasa con el de uno yo te lo sabe pero vamos a repotarlo llegó también el que había recibido un talento y dijo señor yo sabía que esto era sombre duro que sigas donde no sembraste y juntas donde no esparciste y de miedo vi y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo no había usado el talento y trajo una excusa y desde que se inventaron una excusa todo el mundo quedó bien ¿de qué? pero según su señor no quedó bien porque sigue diciendo allí dijo su señor sabía que eres sabí perdón su señor respondió siervo mal inteligente sabía que es ciego donde no sembré y junto donde no esparcí por eso debías haber dado mi dinero con banquero y hubiera recibido lo mío con interés quitarle talento y darlo al que tiene bien talento por eso escogí la palabra porque se refiere a la fidelidad de los siervos y se refiere también a la fidelidad de aquel señor con sus siervos porque se refiere a la fidelidad de Dios con nosotros y como nosotros debemos ser fieles con el señor dice finalmente que el señor dijo en vez de decir entre en el gozo de tu señor que le dijo siervo malo negligente por eso dice siervo malo negligente sabía que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí y por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros que hubieran sido lo mío con interés quitarle el talento y darlo al que tiene bien talentos porque al que tiene le será dado y tendrá en abundancia y el que no tiene a uno que tiene le será quitado hermanos hermanos soberanos si Dios nos da el talento es para que lo hicimos para el tiempo de su casa no es para que nosotros tomemos ese talento y lo enterremos todo el tiempo estamos diciendo no es que hay otros que cantan mejor que Dios no hay otros que cantan mejor que Dios no el Señor me está pidiendo mucho y el sabe que yo no motivo para esto porque me da ese talento y comenzamos a poner miles de excusas y comenzamos a poner miles de problemas que no van a suceder pero que nosotros imaginamos que podrán suceder siempre me caía mal que alguien me dijera mire usted no va a poder hacer eso porque va a llover no porque hay una nube negra allá de la usted no sabe si esa nube se va a llover que no va a llover y actualmente varias veces me sucedió así cuando alguien me decía usted no puede hacer ahora nada porque va a llover especialmente cuando tenía campaña de banjil me decía no, no, no ahora cuando llue no viene la gente muchos auguraban así mejor no la haga pastor ahora porque no viene la gente usted le va a hablar a la banda y yo le decía a los diálogos y a los ancianos a todo el equipo que estaba con ellos señores a empezar con ustedes voy a predicar y predicaba y la lluvia venía y la iglesia se llenaba o el local donde estaba la campaña se llenaba y era era gustoso ver a la gente venir ahí bajo la lluvia algunos con parados otros se enojaban venían sin parados pero venían porque querían escuchar la palabra de Dios hermanos alguna vez me ocurrió que me dijeron va a llover y no llovió el viento se llevó la luz y no llovió porque Dios sabía que debíamos estar utilizando el talento de la predicación para traer más almas a Cristo de Jesús y muchas personas venían a la campaña a pesar de la lluvia y muchas personas venían también para el final de la campaña donde sí se mojaban de verano porque se bautizaban se mojaban todo el cuerpo lo bautizábamos enteramente no más perdiéndole la cabeza sino metiéndolos al agua y sacándolos nuevamente porque los tipos en esa forma representa la muerte al pasado y la resurrección a una vida nueva en Cristo de Jesús voy a finalizar ya porque me falta una T ¿y cuál es esa T hermano? los tesoros los tesoros ¿para qué Dios nos nos permite a nosotros tener dinero y algo así? o en la cartera o en el bolso de las damas para que los ladrones vengan y montacen hasta el dinero hay que cuidarlo el dinero hay que cuidarlo hermanos Dios no lo da pero nosotros como administradores del dinero que Dios nos da también lo cuidamos Mateo 6 19 21 tenemos una razón por la cual dice que los ladrones a un cartero que tendrá dinero algunos más a otros menos Mateo 6 dice 19 al 21 no acumuléis tesoros en la tierra donde la morilla y el óxido correa y la ladrón estocada y roba sino acumulantes solos en el cielo donde ni morilla ni el óxido correa ni ladrones destruyen ni roban porque donde está nuestro tesoro aquí estará también nuestro corazoncito palpitando ahí está la plata y el oro el corazoncito dice el mío ese no es la plata y Dios dice no, no es mío el oro y la plata es mío afuera de él entonces hermanos la sagrada que nos dice que la tierra es un lugar para ser tesoro eso quiere decir que Dios nos permite el dinero para que nosotros podamos utilizarlo en buenas cosas para comprar bebidas para comprar algún artefacto que nos ayude a propagar el mensaje del tercer ángel al mundo para comprar cosas que sean útiles no para despilforrarlo no para ir al mercado como como sin una lista eso es lo que recomienda la gente economista que uno cuando va al mercado señoras lleve una lista ¿verdad? para que no sea compradora compulsiva y cuando vas al almacén también lleve una lista de lo que necesita para que no sea un comprador compulsivo porque a veces tienes las cosas en la casa y compras otro porque te duro la vez de comprar porque te sobra el dinero y no te sobra después te das cuenta que te hacía falta y te compraste algo que no debías haber comprado algunos tienen el dinero para comprarse un vestido y lo usan una vez y lo dejan ahí yo creo que eso es pecado hermanos yo creo no sé ustedes pero yo creo que eso es pecado y compramos un vestido es para usar hay otros extremistas que usan el vestido todo el tiempo este allá en mi pueblo había un hombre que le decían Enrique el Sucio porque él se compraba una camisa y no se la cambiaba hasta que compraba una nueva la usaba bien bueno esa no es la manera que Dios nos ha mandado usar la ropa ¿verdad? hay que andar siempre limpio y bien vendido pero también algunos buscan las modas y en eso también estamos nosotros diciendo que debemos administrar con fidelidad en nuestros vestidos ¿qué clase de vestido vamos a comprar? algunos compran vestidos muy cortos algunas damas otros otras compran el vestido de Monsejo largo que arrastra y las sierras del Señor dice que debían ser como ¿cuánto doctor? ayúdenme como siete centímetros encima del suelo ¿verdad? o así no me acuerdo muy bien ella menciona una medida de los trajes de las mujeres bueno yo recuerdo haber leído en testimonio para la iglesia esa medida el asunto la palabra nos dice en ese sentido que nuestro dinero debe ser gastado no en las modas si vamos a comprar un vestido debemos vestir decentemente y a las mujeres dice como mujeres que profesan la piedad cristiana y no con perlas preciosas y otras cosas más y otras cosas y otras y otras más no voy a mencionar porque las mujeres las conocen entonces hermanos nosotros tenemos varias formas de hacer tesoro en la tierra de poner nuestro corazón en esas cositas que nos gustan pero que no agradan al Señor en nuestra administración debemos ser tan fieles que agrademos al Señor y que el Señor también se agrade de sus hijos en tiempos pasados había el dicho que decía así cuando una persona iba dando ante el Rey si tu siervo ha agradado tus ojos concédame tal cosa debiéramos ir al Rey de los siervos diciendo Señor si tu siervo ha agradado tus ojos concédeme por favor salvo o cualquier otra cosa que le damos a Dios en el nombre de Jesucristo no será concedida y el texto final que quiero mencionar en esta noche es Pajeo el capítulo 2 versículo 8 y con ese concluimos la parte de esta noche que dice Pajeo en el capítulo 2 y en el versículo 8 dice Pajeo 2 8 mía es la plata y mío es el oro dice el eterno todo poderoso otra el dinero no es suyo Dios le ha dado a usted la facilidad de ganar dinero Dios le ha permitido a usted en su casa en un colegio caro tal vez porque las personas con quien he hablado muchas veces dicen que nuestros colegios adventistas son muy caros y que por eso no mandan sus hijos a los colegios adventistas porque son muy caros y yo no tenía plata y mis dos hijos estudiaron y son doctores ahora y estudiaron en un colegio adventista desde la primaria hasta que se graduaron y fueron doctores ¿Quién dio la plata para que esos muchachos estudiaran y fueran doctores hoy? el señor del cielo hermanos yo estaba pensando como iban a estudiar mis hijos en México y ahora está más caro todavía cuando ellos vinieron estaba un poco más barato estaba 3 mil dólares en cemento para medicina y saben hermanos cuando ellos terminaron sacamos la cuenta con mi esposa y hemos invertido en ellos más de 6 mil dólares que no han tenido mucho porque eso hemos sido pastores y los pastores no en Latinoamérica también en Estados Unidos pero allá por Centroamérica no es que ganan mucho dinero yo solito no hubiera podido pero Dios me ayudó gracias a Dios por eso y hoy siento un profundo agradecimiento con Dios porque Él fue el único que hizo posible que mis hijos pudiesen estudiar pues siempre dije lo dije antes de casarnos vamos a tener solamente dos hijos y pedí a Dios dos hijos y Dios le mandó dos hijos hermanos Dios es fiel en cumplir sus promesas yo le pedí a Dios que me diera una nieta porque no le tenía ninguna niña en el hogar pero yo decía bueno las niñas que Dios le da son las hijas ni mueras o la esposa de mis hijos pero yo quería una nieta y Dios sabía que yo quería una nieta y yo le pedí a Dios una nieta y lo primero que me dio es una nieta hermanos no fue otro que me dio una nieta y luego me decía bueno también es bueno que el Señor le dio un varón un nieto varón le pedí un nieto varón y el Señor me dio un nieto varón y el tercero que ahora voy a conocer no se lo pedí a Dios ni hembra ni macho no niembra ni varón pero le nació según el deseo de su padre nació una niña el tercero es una niña son los únicos tres nietos que tengo yo sé que el Señor empieza a responder nuestras oraciones si las hacemos con fe hermanos Dios nos ha dado un templo nos ha dado tesoros nos ha dado tiempo y nos ha dado talentos para que honremos y lejemos su santo nombre sea el nombre de Dios bendito amén 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 amén